¡Viva la experiencia Total Play! 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 posibilidades de infectarnos y de infectar a las personas. Aunque vamos estén vacunados, ¿verdad? Vamos a suponer en un ejercicio de dos personas. Sí, exactamente, o sea, la posibilidad del porcentaje es menor, pero siempre existe la posibilidad. Excelente, doctor. Y bueno, también hay mucha gente que pues le da COVID o algunos que no se han querido vacunar y ya después les da y dice, bueno, ahora sí me quiero vacunar. Después de que les da COVID, ¿se pueden vacunar, doctor? Y en caso que sí, ¿cuánto tiempo después? Sí, claro que sí, se recomienda la vacunación, aunque ya nos haya dado COVID, se recomienda la vacunación para adquirir la inmunización de manera por el biológico. Lo importante es que después de que entra el COVID, se pueden vacunar las personas después de que haya pasado catorce días sin que ya no presenten sintomatología. Después de esos catorce días en la cual no presentan síntomas, con toda seguridad se pueden vacunar. Excelente, doctor. Tenemos entendido que existen unos módulos de prevenims. ¿Qué son estos módulos, doctor? ¿Y dónde y cómo funcionan? Son los módulos que presentan nuestras unidades de medicina familiar. Este, son los módulos en los cuales nosotros tenemos a nuestro personal de enfermería encargado, los derechohabientas pacientes acuden a ellos, en la cual se hacen todas las detecciones que se encuentran para los desfavientes. Detecciones de diabetes mellitus, detecciones de hipertensión y las detecciones que puedan presentar de dislipidemias. Estas en dado caso de que se encuentren cifras anormales, se les da una cita a los pacientes para que se tomen los laboratoriales y con ellos se les da la cita también con el médico familiar para que él corrobore el diagnóstico o lo descarte. En caso de que lo haya corroborado, ya el médico le dará seguimiento y ya podrá derivarlo al resto de los servicios que lo cual contamos, nutrición, dental, y continuar tal vez con un tratamiento farmacológico, si es que así lo ameritara. Excelente. Oiga, doctor, y se ha mencionado mucho que se pueden combinar vacunas, que si se vacuna, que si se combina una con otra tiene más efectividad y más protección. ¿Qué hay de esto, doctor? Sí, se ha comentado mucho, sobre todo en redes sociales, de la combinación de vacunas. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud no recomienda la combinación de vacunas. Lo ideal es continuar con la misma marca de la vacuna que nos dotaron de la primera dosis, esperar los tiempos adecuados para la segunda inmunización. Pero sí, no está recomendado la combinación de ningún tipo de las vacunas. Ah, perfecto, doctor. Sí, porque también ahí puede surgir algún, alguna situación imprevista y lejos de ayudar, pues nos haga, nos haga mal, ¿verdad? Doctor, y también mucha gente dice, no, pues yo, este, me vacuné con la mejor, la Pfizer. No, yo con la mejor, tal, ¿no? Y son competencias de ver cuál es la mejor vacuna, doctor. Y mucha gente tenemos alguna percepción de ello, ¿no? Me incluyo porque yo pienso que es mejor una, lo mejor otra, no, pues esto, y lo he visto que cada quien habla de las vacunas, este, de acuerdo a una visión. ¿Hay alguna mejor que otra vacuna o todas son iguales o todas cubren igual o o unas más que otras? La única diferencia, digamos, que es entre las vacunas es la forma de actuar ya una vez inmunizados, pero prácticamente la eficacia de de todas las vacunas que tenemos disponibles en territorio mexicano aprobadas por la OMS son efectivas. Ni una es mejor que la otra, tampoco también estamos hablando de que me va a proteger más ni nada. Recordemos también aquí que mucha de la eficacia también va a estar responsable del cuerpo de cada quien, o sea, cada quien vamos a reaccionar de manera diferente a nuestro biológico, también basados en nuestra salud actual que también presentemos. Ah, ok. Sí, porque, doctor, estábamos hablando ahorita también de de estas combinaciones tan tan importantes, pero tenemos para ahí el dato que en Alemania ya están combinando estas vacunas, ¿no? La AstraZeneca y la Pfizer, ¿no? Y al parecer, pues, ha dado muy buen resultado. ¿Qué percepción le da esto? ¿Qué opinión tiene usted como doctor de estas combinaciones que están haciendo en Europa, en Alemania y que, pues, han sido un éxito realmente ahorita ya y según los estudios tiene mayor efectividad? Sí, ha habido artículos de la Unión Europea, precisamente de Alemania y Francia, que han utilizado la combinación de AstraZeneca con Pfizer. Este, luego, al final de cuentas, la OMS sigue sin reconocer tales prácticas. La Unión Europea muchas veces también tiene que experimentar en ciertas circunstancias, pero en el aspecto de efectividad, en el porcentaje de cualquier vacuna, ya sea en combinación con los artículos que nos mandan de Europa, con lo que nosotros estamos manejando con una sola dosis, prácticamente la diferencia es mínima. Entonces, tanto puede darles muy buenos resultados en Europa con el manejo de las combinaciones, como afortunadamente tenemos en territorio nacional la efectividad con una sola marca, las dos dosis. Sí, doctor. Y, bueno, se habla mucho también de que, bueno, después de la primera dosis hay un tiempo para ponerte la segunda. Al principio igual se manejó que 20 días, 21 días, que si no, después no servía. Después ya se agregó más tiempo, que no hasta, ahorita nos va a decir usted hasta cuándo. Y, bueno, que ha habido un poquito de desinformación en esto. La gente a veces se confunde. Entonces, me gustaría que nos aclarara realmente después de la primera dosis cuánto tiempo puedo vacunarme ya la segunda y que sea efectiva, ¿no? Que no pierda la efectividad de la primera. Sí, en las guías iniciales de cuando iniciamos con la vacunación, sí los periodos entre la primera dosis y la segunda dosis normalmente abarcaban aproximadamente 21 días. Las guías se han ido actualizando porque la información se ha ido desarrollando conforme se ha avanzado en la vacunación. Actualmente tenemos que entre la primera dosis y la segunda debe haber un lapso mínimo de seis a ocho semanas. Entonces, tenemos esa etapa, esa ventana en la cual no hay ningún problema. Debemos esperar con nuestra segunda dosis y la efectividad se mantiene de manera constante. Ya una vez aplicada la segunda dosis, posteriormente, dos semanas, ya es cuando tenemos nuestro nivel máximo de anticuerpos. Excelente, doctor. Y de los que se vacunaron ya la primera, la segunda, ¿cuándo les corresponde? En el caso de acá de nosotros, de Chiapas. Sí, ahorita que recientemente se acaban de aplicar las primeras dosis de AstraZeneca, sí se tiene que esperar por lo menos de seis a ocho semanas para la aplicación de la segunda dosis. De seis a ocho semanas. Entonces, estamos hablando realmente como de un mes a dos meses. Mes y medio, dos meses, exactamente. De acuerdo, doctor. Bueno, y no pierde la efectividad, ¿verdad? Entonces, ahorita que regresemos de una pequeña pausa comercial, doctor, si me permite, y al auditorio, seguimos hablando de la vacunación COVID. Gracias. Lo más valioso que tiene México es su gente, fruto de un doloroso mestizaje. El mexicano vive con alegría. México vio la luz como país independiente en esta fecha. Mezcla de culturas que dio como resultado el mestizaje que hoy nos define como pueblo único en el mundo. En México, amamos tanto a la vida que no la queremos dejar. Quizá por ello celebramos a la muerte. Los mexicanos nos enorgullecemos de nuestro origen. Somos grandes anfitriones. Tendemos la mano franca y tenemos palabra. Nos acongojamos junto con el que sufre. Y celebramos como propias las victorias de nuestros seres queridos. México es pasión. México es colorido. México es su gente. Por todo esto y más, gracias México. ¡Viva México! México, la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces. Todos los rostros. Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la vacunación COVID con el doctor Carlos. Y bueno, estamos charlando de muchas cosas, de muchas dudas de la vacunación. Doctor, bueno, una pregunta. Estamos, bueno, una ya le llevo muchas preguntas, pero bueno, muchas gracias por contestarnos y poder resolver tantas dudas desde el auditorio. Muchas gracias. Doctor, hay una polémica de los jóvenes, ¿no? Que muchos no se quieren vacunar, hay que decirlo como es. Porque dicen, no hombre, me voy a vacunar y ya no voy a poder echar mis, mis, este, mis coctelitos, ¿no? Entonces, este, mejor no me vacuno. O, no hombre, yo estoy bien fuerte y no me pasa nada, ¿no? Entonces, ha sido un poquito más difícil vacunar a los jóvenes que a los adultos mayores. Entonces, ahorita nos va a contestar si estoy en lo cierto o no. Y segunda, doctor, en referencia a que, bueno, también al principio se decía, no, tienes que esperarte 21 días para tomar alguna bebida alcohólica después de la vacuna. Y bueno, yo lo que me di cuenta que de acuerdo a las, que varían mucho las instrucciones de un estado a otro, ¿no? Este, acá, acá, pues, daban unas instrucciones, te vas a Nuevo León y daban otras, ¿no? Entonces, en Estados Unidos otras. A mí me tocó cuando yo me vacuné que decían, bueno, ¿sabes qué? Este, no tomar 48 horas, no mariscos y no, este, ¿qué otra cosa? No recuerdo cuál era la otra. Y no mariscos, no sé por qué mariscos, pero no mariscos. Pero es el único lugar donde lo he escuchado, ¿no? Este, en otros lados, no, que no, 21 días, entonces hay mucha confusión. Me gustaría que nos aclarara esto, doctor, para los jóvenes que nos están viendo, porque es importante dar estas certezas, ¿no? Y que sea lo mejor, ¿no? Porque tampoco vas a hacer algo fuera de contexto, pues, mejor no lo hagas, porque no lo vas a hacer bien y ni te va a ayudar, ¿no? Entonces, el chiste es que mejor, pues, si te dicen tanto tiempo, cumplas con las indicaciones de las autoridades de salud para que sea efectiva tu vacuna. Entonces, doctor, en este sentido, ¿cuál es lo correcto? ¿Cómo es la indicación correcta? Ok, sí, sí, contestando la primera pregunta, afortunadamente ha ido bastante de influencia, sobre todo en los países, fíjese que sí, sí hay buena respuesta. El personal joven tuvo muy buenas respuestas acudiendo a los macrocentros para la vacunación. Yo creo que al principio, tal vez un poquito el escepticismo respecto a no sabían qué iba a pasar después de la aplicación de la vacuna, salió demasiada información en redes sociales de posibles cosas que nos estaban inoculando y, pues, completamente faltas, ¿no? Pero, afortunadamente, la respuesta ha sido buena, tanto personas jóvenes como adultos mayores. Respecto a la segunda, estando encargada del macrocentro, si es una pregunta muy frecuente, ¿cuánto tiempo después puedo ingerir alcohol? Entonces, en respuesta a ello, dentro de las guías internacionales, no marca ningún tipo de días o lapso necesario para no ingerir alcohol. Pero, pues, uno les comenta y habla con la gente. O sea, acuérdense que esta vacuna no es un juego y es por su salud. Entonces, mejor no hagamos cosas que nos puedan alterar la eficacia de la vacuna. No nos cuesta nada esperarnos 48 horas, una semana, 10 días. Aquí lo importante es de recibir la vacuna y seguir las indicaciones. Prácticamente las indicaciones que se les daban de certeza eran no hacer una actividad física, no asolearse, hidratarse, comer bien y descansar en casa. Sobre todo porque los posibles efectos secundarios que podrían llegar a presentar, pues, es mejor estando en su domicilio y descansando. A ver, doctor, no me quedó muy claro. Entonces, ¿hay un límite o se dan 20, 21 días para que cualquier cosa que suceda? Pero, ¿después de 48 horas pueden ya ingerir o no? Sí, le digo, las guías internacionales, en ninguna marca, un límite para poder ingerir alcohol. Pero sí se les recomienda que por lo menos, por lo menos sea una semana. Le digo, no sabemos cómo van a presentar los efectos de su vacunación. Y si para festejar de su vacuna inmediatamente se van a ingerir alcohol, pues, estamos hablando de que puede darle efectos, este, contrarios y no deseados. Pero, por lo menos una semana. Digo, todo es buscando la salud del paciente. Claro, ahora sí que van a cambiar una semana de dejar de hacer alguna situación personal, alguna reunión, pero pues les va a alargar la vida y los va a proteger de manera, pues, ahora sí que más completa. Y, pues, esto, estamos hablando de una vida, ¿no? Que vale la pena hacer ese esfuerzo a la gente que, pues, a los chavos, ¿no? Que todavía dicen, no, pues, si no, ya no voy a poder hacer ahí alguna cuestión. Pero qué bueno que precise ese punto porque es una pregunta muy recurrente que nos han hecho. Doctor, bueno, y en estas vacunas que estamos comentando, en la vacuna COVID, se ha hablado de muchos efectos secundarios, ¿no? Muchos efectos, no, yo no me quiero vacunar porque, híjole, allá en tal lugar se vacunó y ahí cayó. No, pues, yo no me quiero vacunar porque, pues, a fulanito le dio trombosis, ¿no? ¿Qué hay de esto? ¿Es cierto también que la vacuna tiene efectos secundarios que te puede pasar por esto? ¿O ya lo traías y se te alteró algo o este, o nada que ver? ¿Son cosas distintas? ¿O sí hay efectos secundarios? Sí, los efectos secundarios que puede llegar a presentar cualquiera de las vacunas que tenemos autorizadas en México, de la frecuencia es el dolor en el sitio de aplicación, puede presentar un poquito de cefalea, de dolor de cuerpo, náuseas y hasta vómito. Entonces, precisamente por esos efectos secundarios que puede llegar a presentar el biológico, se les recomienda que después de la vacunación evitar la actividad física, hidratarse de manera adecuada, comer saludablemente y reposo en domicilio, que no significa estar en casa, en cama, perdón, pero sí tratar de estar en casa fresco y comiendo de manera adecuada. Entonces, tocó un tema respecto a lo que es la trombosis, que se asoció a la vacuna de AstraZeneca. Sí. Esto fue un artículo que apareció en el Reino Unido, pero ya escruinando bien el artículo, el personaje o las personas a la cual desafortunadamente tuvieron un problema vascular, sí tenían antecedentes de problemas previos. Entonces, afortunadamente aquí en México no se ha reportado ningún caso, pero pues acordémonos de que cada cuerpo es diferente y va a reaccionar de manera diferente. La vacuna es nueva y entonces sí vamos a ir descubriendo muchas cosas conforme va pasando el tiempo. Por eso las guías se han ido actualizando constantemente, pero dentro de los efectos secundarios en el estereo de frecuencia son los que mencionamos. Claro, ¿no? Y que siempre han sido todas las vacunas, ¿no, doctor? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando te vacunaron de chiquito a tus hijos, pues siempre la fiebre, un paracetamol para que no te duela el brazo, en fin. Entonces, a veces nos escandalizan un poco la gente, pero creo que ha sido de toda la vida esto de las vacunas y esto de cuidarnos después de una vacuna, ¿verdad? Entonces, debemos de seguirnos concientizando para que realmente no nos apaniquemos de la vacuna. Al contrario, vayamos confiados, lo hagamos, que sepamos que es por bien de nosotros y también por una cuestión responsable de la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, que el público se sienta confiado, que pues también decían, no, es que quién sabe qué nos van a inyectar o qué nos estarán poniendo. Y entonces, pues, doctor, creo que eso no cabe en este momento, ¿verdad? Sí, exactamente. Se ha manejado la vacuna con los mejores laboratorios a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de que alguien improvisado está haciendo esta vacuna. Dentro de los estudios que fueron un poquito también a contrarreloj, pero nos estamos dando cuenta que la eficacia es muy buena de la vacuna. Tanto así que en estadísticas hospitalarias, la mayor estancia o los pacientes más complicados es paciente que desafortunadamente, por alguna razón, no tuvieron la oportunidad de irse a vacunar o decidieron no vacunarse. Entonces, sí debemos aprovechar esta circunstancia, esta oportunidad, porque es un derecho universal el tener acceso a una vacuna desde la infancia y ahora en esta vida adulta que tenemos esta problemática nueva. Entonces, aprovechar esa oportunidad, porque sí nos puede dar una gran diferencia entre la vida y la muerte prácticamente. Claro, sin duda. Y doctor, bueno, muchas también, muchas personas dicen, no, es que este, híjole, la segunda se me hace que me va a ir peor que la primera, ¿no? Porque ya tengo ahí un, ya me inyectaron ahí algo en la primera, entonces la segunda, tienen mucha gente miedo de la segunda dosis, ¿no? Piensan que les va a ir peor o que van a tener más, este, precisamente, más efectos secundarios. ¿Es lo mismo o varía? Prácticamente el efecto secundario va a ser el mismo. Aquí recordando, si en la primera aplicación de la vacuna prácticamente no tuvieron sintomatología, eso no quiere decir que se confíen y en la segunda me la aplico y después me voy a la calle. Hay que tomar las mismas medidas y, como se dice, es un biológico que nos lo han aplicado también de otro tipo desde la infancia y los cuidados prácticamente no han cambiado. Pero la sintomatología de la primera a la segunda dosis prácticamente es la misma. Ok, doctor. Y si no te apareció ningún, ¿en qué tiempo te puede aparecer este efecto secundario? ¿Pero hay algún tiempo determinado o, no sé, entre 48, 72 horas? Si no te aparece, ¿ya no te va a aparecer o puedes alargarte más tiempo? Es más frecuente que el efecto secundario se presente en las primeras 24 horas, pero si se alarga la ventana hasta las 48 horas, en las cuales no hay presencia de ningún tipo de sintomatología, prácticamente podríamos manejarlo de que no vas a tenerlo en las siguientes 72. Pero sí es muy importante estas primeras 48 horas porque ahí es donde se pueden presentar y es donde tenemos que tener mayor cuidado. Si la sintomatología como la cefalea, fiebre o dolor generalizado continúa, sí es adecuado acudir a los centros de salud para que sea valorado por un médico. Excelente, doctor. Doctor, y las vacunas, ¿no? Ya ve que después se dieron muchas otras cepas y siguen saliendo muchas otras más. En el caso de la AstraZeneca, en el caso de la Pfizer, bueno, que son las más mencionadas, ¿tienen sustancias que sirvan para estas, son eficientes para estos virus nuevos que están saliendo, para estas nuevas cepas? Sí, son cepas que al igual van a seguir apareciendo. Ahorita tenemos unas nuevas y en el futuro le aseguro que van a seguir saliendo más. Pero sí, afortunadamente ahorita en los estudios, porque le digo, como van saliendo nuevas cepas, prácticamente se están viendo a contrarreloj todos los nuevos datos. Pero sí se ha demostrado de que la eficacia de las dosis que tenemos en las vacunas nacionales son eficaces hasta ahorita con las variantes que tenemos. Excelente. Entonces, bueno, mucho mejor todavía tener esa certeza de vacunarse, ¿no? Porque vas a estar protegido, protegido con cualquier cepa, ¿no? Y con cualquier vacuna, porque todas yo creo que son buenas, ¿no, doctor? ¿Usted como doctor recomendaría alguna en especial o cualquiera que te pongas te protege? Sí, prácticamente mi recomendación sería que te vacunes. La vacuna que tengas de acceso en tu estado, en tu delegación, exactamente, no importa. El chiste es de que se vacunen. Lo importante es estar vacunado porque eso te va a dar una protección. Le digo, no al 100% para no contagiarte, pero sí un alto porcentaje para no contraer un COVID grave. Entonces, de la oportunidad que tienes de inmunizarte con cualquier biológico, les invito a que lo realicen. Excelente, doctor. Pues, bueno, doctor, me gustaría que antes de despedirnos nos pudiera dar un mensaje final en este sentido de la vacunación, doctor. Claro que sí. Pues, nuevamente, invitando a la población en general a que se sumen a esta campaña importante y fuerte que ha logrado este estado de Chiapas. Ha estado trabajando muy duro, teniendo macrocentros que actualmente tenemos en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal, Palenque y Tapachula. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez, a partir del día de ayer, estamos con módulos en nuestras unidades de medicina familiar, que es la 23, la 13 y la 25. Se están aplicando de la vacuna Pfizer, primeras dosis y embarazadas. Entonces, prácticamente es invitarlos. Aquí acuérdense que el vacunarse se protege la persona y protege a sus seres queridos, compañeros, amigos, porque de esa manera vamos a poder luchar poco a poco y de la mano con todos. Pero nos tenemos que sumar todos a la campaña de vacunación. Entonces, mi invitación y mis más sinceras súplicas es vacúnense. Y seguir, obviamente, pues bueno, todas las medidas de seguridad de salud que han dado, ¿verdad? El cubrebocas, las medidas de prevención, el lavado de manos, ¿verdad? La sana distancia. Entonces, todo esto en conjunto, pues hace mejor las cosas. Acá nos están comentando, este, Esther Hernández, no pasa nada. Yo me sentí igual en la primera, no duele. Y en la segunda, pues no sentí nada. Otra, pues yo no sentí síntomas. Además, este, a mí me dolió el brazo. Entonces, bueno, es parte de lo que decíamos, ¿no? A lo mejor a mí sí le dolió el brazo, a otros no tenían síntomas. Este, a mí en lo personal, por ejemplo, a mí nada más me dolió el brazo, afortunadamente. Pero, pues bueno, afortunadamente, gracias a Dios, en México no ha pasado más allá. Este, y pues bueno, doctor, no me resta más que agradecerle, agradecerle, este, pues todas estas dudas que nos ha resuelto, porque es importante que la ciudadanía, pues tenga confianza y se vacune, ¿no? Eso es lo principal, que se vacunen, porque de verdad que es, es un, como decíamos, no es comprarte un, un, este, un paso a tener más vida. Es, este, es comprarte, pues ahora sí que tu, tu vida es estar tranquilo y sobre todo, pues sin descuidarte, ¿no? Sin descuidarte, pero sin vacunarse. No nos vamos a cansar de decirles que se vacunen, porque es muy, muy, muy importante para la salud de cada uno de todos ustedes. Doctor, le agradecemos muchísimo su presencia, su tiempo para estar con nosotros, de verdad, muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo y que sigan, pues con este programa de vacunación COVID-19. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, ya aquí platicamos con el doctor algunas dudas que esperamos que le hayan servido a todo el auditorio que nos escucha y, y nos ve, ¿verdad? Porque es importante, a veces no sabemos, este, las dudas que, que nos brincan ahí. Si uno que todavía estudia ahí el tema, dice uno, oye, pero esto, pero el otro, pero qué bueno, qué bueno que les pudimos llevar estos temas. Muchas gracias de verdad al doctor. Y bueno, decirles nuevamente, verdad, que se cuiden mucho. Agradecerle a todo el equipo de producción, a Ophelia de la Rosa, a nuestro productor Eric, a todos, a todos los que, los que están acá en esta gran empresa, el diario de Chiapas. Muchas gracias, muchísimas gracias a mis compañeros conductores, les mando fuerte abrazo, muchas gracias. Y bueno, no se olviden ahí, como siempre les digo, de sonreír, una sonrisa siempre es mejor que estar enojado, lo mismo nos cuesta sonreír que estar enojados, entonces mejor demos una sonrisa. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias, Dios me los bendiga. Vive la experiencia Total Play presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!